¡Veamos lo que hay detrás de la puerta! ¡El mundo 1! A ver qué nos cuentan. En un café de una luminosa plaza, la mayoría de los clientes se relajan y disfrutan del calor del sol y de sus bebidas frías. Pero no Tim. Él apenas nota el sol, no saborea su café. Para él, este rincón le ofrece una buena vista de la ciudad. Y en el movimiento de la gente al pasar, en el arco de la mano de una dependienta que muestra el té a un caballero interesado, Tim espera encontrar pistas. Esa noche en el cine, aventureros de ficción cruzan la pantalla de formas poco creíbles. El público es variado. Algunos son clientes habituales del café, ahora sentados con emoción en los asientos de felpa, en busca de un nuevo sabor que les distraiga del aburrimiento de sus fáciles vidas. En otros asientos, pescadores y granjeros esperan olvidar sus duros trabajos y descansar sus manos. Tim también está aquí, pero examina el brillo de los labios que hay en la pantalla, mide el ángulo de la columna de humo de un accidente de helicóptero lejano. Creca ha descubierto un mensaje. Cuando el cine cierra, la mayoría del público cruza la plaza y camina hacia el sur, pero Tim se dirige al norte. La gente como Tim parece vivir de forma contraria a los demás habitantes de la ciudad. Flujo y reflujo, uno contra el otro. Lo que Tim quiere por encima de todo es encontrar a la princesa, conocerla por fin. Esto sería trascendental para él, con el brillo de una luz intensa que envuelva al mundo, una luz que revela los secretos largo tiempo ocultos a nuestros ojos, que ilumina o materializa un último palacio donde podemos vivir en paz. Pero, ¿cómo podrían percibirlo los demás habitantes de la ciudad en un mundo que va a contracorriente? La luz sería intensa y cálida al principio, pero después, un parpadeo y la nada, llevándose consigo el castillo. Sería como reducir a cenizas el lugar que siempre hemos llamado hogar, donde jugábamos inocentes en nuestra infancia. La destrucción de toda esperanza de seguridad, para siempre. Madre mía, yo que me esperaba una aclaración de la trama. Y cada vez se complica más y se vuelve más metafórica y liosa. En fin, al tema. Parece que es una flor, no tiene nombre el nivel. Y está yendo el tiempo marcha atrás, ¿no? Sí, por la música. Por eso lo de ir a contracorriente. Y si me pongo aquí, puedo saltar quizás. A ver. Pues sí, vale. Y parece que los desmato, ¿no? Vuelven a estar vivos y se ponen a caminar por ahí, a pasear. Bueno. Otra flor. Un poco más cerrada. ¿Esto me mata? No. Es parte del fondo. Vale. Y tenemos dos cañones. Y una puerta ahí arriba. Ah, mira, sube para allí él. Vale, entonces. Vengo por aquí. Y cuando suba, salto encima de él, ¿no? Tal que así. Vale. Fácil. Ah, parece que es una flor como que está volviendo al estado de capullo, ¿no? Estaba... Bueno, había florecido. Y ahora está volviendo a cerrarse porque el tiempo va atrás. Y se supone que este es el primer mundo, así que es lo que pasa lo primero, ¿no? En la historia. Vale. Vale, aquí la escalera está rota. A ver qué pasa. No tengo ni que saltar. Genial. Y parece que no mueren. Vale, sube. Así que sube encima de él. Y eso es. Boing, 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 boing. Ah, no llego por poco. A ver. Uepale, que me pasó. Es complicado pillarle el rebote cuando estás dando marcha atrás. Vale. Fácil también. Braith. Y ahí está el capullo cerrado. Y tengo una puerta cerrada con llave. Uep. Ahí baja la princesa con un tío... Un caballero, ¿no? Te tengo. Uf. Ayuda. Vale, está escapando de él. Hace un grito ahí gutural. Y... Ven aquí. Están cayendo rocas. Ostras, eso mata seguro, ¿no? Dale a la palanca, amiga. Dale. Vale. Parece que tengo que avanzar. Y ella me va abriendo paso, ¿no? Bueno. Pues hagámoslo, amiga. O cariño. O pichurrí. O trocito de caca de mi corazón. Y... ¿Ahora qué? ¡Wow! Pues sí, eso quema. Uepale. Más atrás. Ahora. Ahí está. Salto de c, confiando en ella. La verdad es que no está tan bien hecha como yo, ¿eh? Yo estoy dibujado con más detalle. Bueno, yo. Tim, ya sabéis. Labro paso a ella. Y ella desactiva el cañón. Perfecto. Por fin me voy a encontrar con ella. Bueno, en teoría, como digo, este es el mundo 1. Así que esto... ¡Uepa! ¡Mierda! Esto pasó... ¡Oh! No, no, no. Mal. Esto pasó lo primero. Así que... No sé. ¡Mierda! A ver. Ahora cuando salto encima de este me quedo rebotando. Boing, boing. Subo, palanca. Paso así. No, no paso, no paso, no paso. No. Mal, mal, mal. Tengo que colarme justo cuando... Doy a la palanca, yo creo. Ahí, palanca y rápido ahora. No, mal. Tiene que ser más rápido. Mal, 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 mal. Ahora, entra. Eso es. No, pues ¿cómo lo hago entonces? Tendré que ser aún más rápido, quizás. No sé. Voy a ir... Hasta el principio. Prácticamente. Porque al principio he tardado en comenzar y no quiero luego tener que volver atrás. Así que bueno. Es un poco una solución... Un poco bruta, pero... Ya que he tardado en comenzar... Luego quizás más adelante hay que apurar más aún y... Y no puedo hacerlo o algo. Vamos. Rápidamente. Ahí me tiro. Subo. Salta. Salta. Vamos. Vale. Aquí no puedo pasar igualmente ya. Me quedo atrás. Qué putada. Pues quizás no se pueda apurar tanto como esperaba. Me he vuelto atrás para nada, entonces. Pensaba que iba a poder sacar más tiempo ahí, pero... Me da que no. Lo único aquí bajar. Rápidamente. Este. Esto. Me tiro. Sí. Yo creo que así voy un poco más rápido. Diagonal por aquí. Eso es. Encima este. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! Había apurado al máximo ahí, eh. Venga. Vamos. Dale. Mira, mira. Perfecto. Así. Genial. Dale. Eso es. Vale. Un buzón ahí. Un coche aquí aparcado. Estamos llegando a casa. Vivíamos juntos o algo. Vamos. Planta. Vamos. Vale. Una lámpara. La monalicha. Éramos ricos. Mira, ahí está. ¿Y ahora qué? ¿Salto ahí? Pues vale. Y está durmiendo. Hola. Voy como hacia atrás. No sé qué está aburriendo. ¿Le estoy espiando o algo? Sí. Ahora voy atrás. Tiene bigote la monalisa. O no. Sí, ¿no? No sé. Bueno. No sé. Aquí no pasa nada. Y si doy marcha alante. Nunca sirve de nada, ¿eh? Dar marcha alante en este juego. Pensaba que iba a tener más uso, pero... No sé. ¿Vuelve atrás o cómo? Tiene su uso, pero vamos, mínimo. Se ha levantado ahora. No puedo ir hacia adelante. Solo hacia atrás. Pues sí. Solo hacia atrás. Y solo a... A menos uno. Vale, pues ahora vamos al revés. No sé lo que está pasando, la verdad. Estoy bastante confuso. Espero que se aclare luego, porque si no... No sé. Antes la estaba siguiendo a casa, y ahora... Ella ha estado durmiendo y la ha estado observando. En plan, espiándola. Y está escapando de mí o algo así. Puede ser, ¿no? A ver si va a ser que... El protagonista... Es un obseso, en realidad. No me haría ninguna gracia, ¿eh? Yo quiero ser bueno siempre. En todos los juegos. No, hombre. Pero... Sería un... Un shock. Pues... Si todo sigue así, ahora llegaremos allí. Y lo del caballero pasa al revés. Así que el caballero... Ella no está escapando del caballero. Está siendo salvada por él. Ayuda. Ven aquí. Y la puerta ahora está abierta. Ayuda. Pues... Para mí que sí, ¿eh? Que la... Sí, sí, sí. La estoy siguiendo yo a ella. Ella está escapando de mí. Y la salva el caballero. Que no sé quién es. Pero bueno. Te tengo. Madre mía. Pues sí. Tim es un acosador. Epílogo. Vale. Aquí se aclarará todo, ¿no? Espero. Espero que me den una aclaración. Veamos. ¿Eh? No dice nada. Y tiene polvillo verde. Igual tengo que abrir los dos. No. Abro uno y se cierra el otro. Y una puerta cerrada. Y otro libro rojo. Pues no sé. Vale. Se cierran los otros. ¿Eh? Que hay otro libro oculto o algo. Sale otro texto, ¿no? Sí, cambia el texto. Qué cosa más rara. Y si toco este... Desaparece el texto. No sé. Voy a leer. A ver. Veamos. El chico llamó a la chica para que le siguiese. Y tomó su mano. Él la protegería. Saldrían de ese castillo opresor. Y combatirían a los malvados enemigos hechos de humo y duda. Escapando a una vida de libertad y unión. El chico quería proteger a la chica. Tomó su mano. O colocó su brazo alrededor de sus hombros. Mientras paseaban. Para que sintiese su apoyo y su cercanía entre el gentío impersonal de Manhattan. Giraron y caminaron hacia la estación de metro. ¿De Canal Street será? Sí. Mientras escogía una ruta entre los empujones de la multitud. ¿Y aquí qué pone? Su brazo era un gran peso sobre sus hombros. Una opresión en su cuello. Me agobias con tu ridícula necesidad, dijo ella. O dijo... Vas en la dirección equivocada y me arrastras contigo. En otro tiempo, en otro lugar, dijo... Deja de tirarme del brazo. Me haces daño. Ostras. Esto es como la versión oficial, ¿no? Como lo que Tim piensa, quizás. Y esto es la versión real o algo así. Justo estoy oculto, ahora mismo, detrás de la piedra. Y estoy leyendo como la versión oculta o algo así. Es como un matiz que le dan al texto anterior, a este. Y la cosa cambia mucho. Y sí que va un poco en el tono de... De obsesión, querer controlar a la chica y no sé. Incluso maltrato, diría yo. Madre mía. Y lo raro es que pone una cosa y luego dice... O dijo... Y luego dice... En otro tiempo, en otro lugar. Qué confuso, ¿no? Es como si hubiera universos paralelos. Como si se imaginase el protagonista de diferentes cosas, o no sé. O simplemente igual es una forma de indicar que ha pasado varias veces lo mismo como que es un maltratador. ¿Cómo se dice? Vamos, que se repite, vamos, la ocasión. Qué cosa más rara. Y aquí... Sale el sonido, pero no cambia nada. Bueno, no sé. Vale, hay aquí otro libro. A ver. Y si me escondo, cambia. Vale. Y si toco este, se oculta, ¿no? Vale, son como puzles también. Aunque no parezca, el epílogo también está compuesto por puzles. Entonces, tendré que tirarme así. Leer esto. Ahora vuelvo atrás. Lo leo y después me meto aquí, por ejemplo. Vale, y si cambia. Veamos. Lo leo y después. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Lo lee y después. Lo leo y después... ¿Qué es lo que está haciendo eso? Lo he hecho. Lo he hecho. Lo Henry. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo he hecho. Lo escribisto. ¿Sí? Lo que está haciendo eso. Lo peeve. Lo que está haciendo eso. No le hacía caso a su mujer Porque estaba obsesionado Por encontrar a la princesa No lo sé Esto se vuelve por momentos Más confuso en lugar de aclararse A ver Y este como me escondo Tendría que ponerme aquí Supongo Hay como una cuesta De modo que quizás Puedo saltar, ¿no? A ver, veamos Uy No, ahí he tocado Uy Toco, toco sin querer Pero toco Hombre, obviamente queriendo No lo voy a hacer Ahí no he tocado, ¿no? No sé Igual se puede saltar desde arriba Desde aquí o algo No, ahí no se puede subir Hay una palanca Una plataforma Forma en la cual no nos afecta el tiempo Ah, vale Entonces es simple, ¿no? Si yo toco esto así Y... A ver, espera Hagámoslo así Toco aquí Espero un poco Continúo Lo malo que no voy a ver En qué punto Doy marcha atrás No, no es suficiente Espero que justo Vale, acierto ¿Y si me escondo aquí? Sí Cambio el texto Vale Leamos Analizó la caída de una manzana El giro de las esferas metálicas colgadas de un hilo Gracias a estas pistas Encontraría a la princesa Vería su cara ¿Y cómo lo va a encontrar así? Y hay ahí un uno Que indica que Es una nota o algo O que hay una aclaración en otro sitio Alguien cerca de él dijo Funcionó Alguien más exclamó Ahora todos somos unos hijos de perra No sé Permaneció de pie Alta y majestuosa Irradiaba furia Gritó ¿Quién me ha molestado? Pero cuando la ira desapareció Vino la tristeza Soltó el aliento lentamente Cual suspiro Como cenizas flotando Delicadamente En el viento Su razón no llegaba a entender Porque él había decidido Coquetear así Con la muerte del mundo Cada libro que leo Me quedo más perplejo Vale Y aquí Tendré que Hacerlo A ver Si llego así Y ahora Toco aquí Mierda No quería hacerlo así A ver ¿Cómo lo hago yo? Para que esto funcione No Así Le doy a la palanca Y ahora No Así no es Tiene que ser que yo Le doy a la palanca Vale Subo hasta arriba La vuelvo a bajar ¿No? Eso es Vale Y luego me tiro detrás de la piedra La tienda de caramelos Todo lo que quería Estaba al otro lado De ese cristal La tienda estaba decorada Con vivos colores Y los olores que emanaba Le volvían loco Intentó alcanzar la puerta O acercarse al cristal Pero no pudo Ella se lo impedía Con gran fuerza ¿Por qué lo haría? ¿Cómo lograría liberarse De su abrazo? Pensó En usar la violencia Muy raro todo Habían estado allí antes En sus paseos diarios A ella no le importaban Sus gritos Ni sus chillidos Ni que tirase con fuerza De su trenza Para hacerla parar Él era demasiado pequeño Para comprender Ella lo abrazó en sus brazos Y lo No, perdón Lo alzó en sus brazos Y lo abrazó No, cariño Dijo Estaba temblando Siguió su mirada Hacia los dulces Y regalos recostados Sobre almohadas Tras el cristal La chocolatina Y el monopolo magnético En los Eso estará mal No será Los objetos Proceden de la información Y el cálculo ético Y tantas otras cosas Muy en el interior Quizá cuando seas mayor Cariño Susurró Luego lo dejó en el suelo Y se dirigieron a casa Quizá cuando seas mayor A partir de entonces Todos los días Igual que antes Lo llevaba de paseo Frente a la tienda de caramelos Y ahora están hablando de Un niño Se supone Hombre, lo de Él era demasiado pequeño Para comprender Puede ser una metáfora Diciendo Que no era lo suficientemente Maduro O lo suficientemente Grande Como hombre No como De edad ni nada Pero no sé Estar hablando de La relación con su madre O algo Quizás el maltratador Es su padre Y la princesa Es su madre Y está hablando De una vivencia De cuando era niño Es todo muy raro Quizá cuando seas mayor Sí, ahí indica Que no es mayor Ahora mismo Pues no sé Continuaré A ver si se aclara Vale, esta vez Los libros Sí que tienen Texto Veamos No puede decir Que lo haya comprendido Todo Probablemente Ahora está Más confuso Que nunca Yo desde luego Sí, estoy mucho Más confuso Que nunca Pero todos Esos momentos Que ha contemplado Algo ha sucedido Los momentos Parecen cosas físicas En su mente Como piedras Al arrodillarse Acercándose A la más cercana Pasando su mano Por ella Descubre que es suave Y está ligeramente fría Comprueba el peso De la piedra Ve que puede levantarla Y también las otras Puede colocarlas juntas Para crear unos cimientos Un dique Un castillo Vale Los momentos Parecen cosas físicas En su mente Como piedras Esto es una forma De decir Que las vivencias Que Bueno Nuestras vivencias Y nuestros Recuerdos Que tenemos En la mente Aunque parezcan Pesados De primeras Se pueden Sobrellevar ¿No? Y que también Nos sirven Para establecer Los cimientos De lo que somos Somos fruto De nuestras circunstancias ¿No? Se suele decir Nuestras vivencias Nos hacen Quienes somos De ahí Lo de Cimientos Un dique Un castillo Si el castillo Es nuestra personalidad O quienes somos Pues nuestras vivencias Y recuerdos Aunque parezcan pesados Son necesarios Y nos sirven Para formarnos ¿No? Supongo Ahí sale Banderita Vale Y los cuadrados Estos son Los símbolos De cada nivel Que hemos pasado Y nos están sirviendo Pues eso De cimientos Para hacer Este castillo Para construir Un castillo Del tamaño Adecuado Necesitará Muchas piedras Pero con lo que tiene Ya Parece un comienzo Aceptable Vale Pues eso Que para tener Una vida plena Quizás Siendo La metáfora De castillo Del tamaño Adecuado Pues una vida plena Necesitamos Muchas vivencias Y muchos Muchos recuerdos ¿No? Bueno Más que recuerdos Vivencias Porque al final Aunque te olvides Lo has vivido Y te ha Influido como persona Y eso Que No sé Que necesita Más vivencias Pero que de momento Con lo que tiene Pues tiene un comienzo Pero esto No explica todo Ni mucho menos Es todo muy metafórico Y muy general Se puede interpretar De muchísimas formas Hay partes que son Como refiriéndose A la relación Entre él y la princesa Luego está la parte De Ese recuerdo infantil O lo que sea Pensó en usar La violencia Eso también Hace un poco Referencia Pues eso El maltrato A la violencia De género También puede ser Un indicador De cuando comenzó A sentir Esos impulsos Violentos ¿No? Ya desde niño Cuando le No le daban Lo que quería En este caso Caramelos Y demás Que tampoco tiene Por qué ser literal Puede ser Otra metáfora más Lo del tema De los caramelos Porque también Dicen monopolo Magnético Que no sé Exactamente Lo que es Pero No creo que un niño Quiera un monopolo Magnético Y luego está Y luego está el tema De que hay también Muchas referencias No sé Como La caída de la manzana El giro de las esferas Esferas metálicas Colgadas de un hilo Gracias a estas pistas Encontraría a la princesa Vería su cara Y también Y por ahí Lo del cerebro De rat Y demás Tungsteno En la cabeza Del mono disecado O algo así O el mono muerto De sed O no sé Hay también Como referencias Que no les ve Mucho sentido Igual es eso Como para indicar Una obsesión Muy grande Que llega hasta extremos De hacer cualquier cosa Por encontrarla Pero no sé Luego hay cosas Que como que Me contraícen Un poco No sé Vale Aquí salimos Al comienzo De nuevo No sé Estoy pensando Pero Hay todo Pistas Muy diversas Y que No sé Que pueden tener Interpretaciones Muy Variadas Y es que además Lo que nos dicen En los mundos No se parece Nada A lo que nos dicen En el epílogo No parece Que esté Remotamente Relacionado Aparte es que sí Pero Por ejemplo El nombre del juego Es Braith Y Braith Significa Trenza Y aquí por ejemplo Hace referencia Eso al tema De la trenza De la princesa Y también Después en el epílogo Dice que tira De la trenza De ella Para decirle Que pare Y demás O algo así No sé No sé Yo creo que La temática General Digamos Del juego O de la trama Es el tema De corregir Los errores Que cometemos Quizás es un hombre Muy arrepentido Porque comenzamos En el mundo 1 O sea El último mundo Es el 1 Perdón Y nos cuenta Como Bueno Lo podemos interpretar Como que la princesa Escapa de él ¿No? Pidiendo ayuda Entonces Lo que luego Me parece extraño Es que por ejemplo A ver En cuál es En este Sí Después habla eso De Del anillo Por aquí De otra mujer Una mujer Que no le comprende Entonces Me parece raro Que esté obsesionado Con la princesa Y que aún así Después tenga una mujer Y no dice nada De que la mujer Esté infeliz con él Al contrario Parece triste Porque se va ¿No? Algo así pone Ella no dejó de amarle Una persona maltratadora No sé si No sé Si puede ser Con otra persona En plan Bueno Como para que le quiera Tanto Que aunque le abandones Te sigue queriendo Y luego Con la princesa Obsesionado del todo No sé Me parece muy raro Supongo que el autor Quería eso Dar un final Un poco abierto Y dejar que cada uno Interprete la historia Como quiera De todos modos Tengo entendido Que hay una especie De Bueno una especie No Un final oculto Que se consigue Al coger Estas ocho estrellas Que están ocultas Por ahí Es algo que no aparece Siquiera En los logros de Steam Que ya es raro Lo han querido dejar Muy muy oculto Para que nadie lo sepa Entonces No sé Las buscaré Y quizás Ese otro final Nos explique mejor Que es lo que ocurre Y si no Pues nada Cada uno que interprete Como quiera Supongo No sé